Muchas gracias por su exposición. Escueta y Clara, usted acude aquí como técnico, obviamente, y nosotros estamos aquí como políticos, con lo cual nuestra lectura tiene que ser de otro talante. Nos damos cuenta que el Gobierno, en su discurso, pregona constantemente que hemos salido de la crisis y que España ha salido de la crisis. Y muchas nos preguntamos quién es ese nosotros y a qué se refieren cuando dicen España. ¿Por qué hay muchísimos colectivos que no viven esta recuperación? Y podríamos mencionar, por ejemplo, a la gente joven que no puede volver a su país, a los aún más jóvenes que no ven cuál será su futuro, a los barrios en que ninguna de sus señorías querría vivir, a los niños y niñas que acuden a clase en barracones, a las camareras de hotel que trabajan como mulas por una miseria, a las mujeres víctimas de violencia, a las personas mayores con pensiones ridículas, a los falsos autónomos, etcétera, etcétera. Y en algunos de estos colectivos encontramos también un índice más elevado de lo que sería normal de adicciones de diferentes tipos. Difícilmente creo se puede achacar esto a la casualidad. Es verdad que hay drogas de nueva aparición muy peligrosas que el programa de alerta temprana está contemplando, pero como usted mismo dice, son drogas muy minoritarias si las comparamos con otras. El señor Garcés, a quien usted también aludía, en su comparecencia del año pasado en la Comisión Mixta de Drogas, aseguraba que su intención era erradicar las drogas y las adicciones de nuestro país. En cuanto a erradicar las drogas, no sé si se refería a erradicar el alcohol o el tabaco o el azúcar o el juego online o los ansiolíticos o las pastillas para dormir. Nos gustaría pensar que se refería quizá a erradicar esas bolsas de pobreza y desarraigo, esas situaciones de marginalidad, esa desesperanza que se ha instalado en esas zonas de España que no forman parte de la España que parece ser ha salido triunfante de la crisis. Quizás el señor Garcés se dejó llevar por su elocuencia conocida y el subconsciente le delató. En un país moderno que respete las libertades individuales, nadie pensaría en erradicar el alcohol ni el tabaco ni ninguna de las otras sustancias de la lista anterior. Lo que se trata es educar, informar, regular y dejar que cada cual luego tome sus propias decisiones. En un país del que enorgullecerse se cuidarían los entornos más vulnerables, se pondría el interés del menor por delante, se apoyaría a las mujeres con menores recursos, con dependientes a su cargo, con situaciones de maltrato, se empezaría por las personas que más lo necesitan y todo eso haría que nuestro entorno fuera de repente mucho más saludable. El secretario de Estado en otro momento de su intervención dijo otra frase curiosa. Dijo, en salud no se puede opinar y si se opina es sobre lo que dice la comunidad científica. La comunidad científica es otra entelequia, como a veces cuando se dice España. Y la comunidad científica, la real, como sabemos todos aquí, opina a su vez de muchas maneras. Parece, por ejemplo, que en Canadá, en Uruguay, en Holanda o en Australia no opinó igual que aquí. En cuestiones, por poner un ejemplo, como el uso del cannabis terapéutico. Me remito de nuevo a la comparecencia del señor Garcés en la que se dijo que las sustancias psicoactivas más consumidas en España eran por este orden el alcohol, el tabaco, el cannabis, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y la heroína. El consumo de drogas está más extendido entre las personas mayores de edad y también menos el cannabis y el éxtasis, que está más extendido en más jóvenes y más entre hombres que entre mujeres, excepto en el capso de lo que se llama hipnosedantes. Quiero pensar de nuevo en todas las trabajadoras de hoteles, por ejemplo, que van dopadas a trabajar en cantidad de amas de casa que toman este tipo de drogas. Y como efectivamente hoy se nos ha hecho muy tarde, paso directamente a hacerle unas cuantas preguntas. Bueno, veo también, antes de esto, en las cantidades que usted nos ha dado, el presupuesto solo subía como un 1% sobre 2017 y si sube al final más de un 4% es gracias a los decomisados. Si es gracias a los decomisados quiere decir que ha habido más tráfico del habitual. Bueno, también que a lo mejor han sido más eficaces en cuanto a las aprehensiones, pero probablemente hay más tráfico del habitual y más consumo del habitual. Con lo cual, la política fundamentalmente policial parece que no tiene gran éxito y sí un gran coste. Si miramos, por ejemplo, en las prisiones, la cantidad de reclusos y de reclusas que están por menudeo del cannabis, todos los recursos que se lleva el Estado en esta cuestión que quizá tenga otras soluciones. Bueno, me gustaría saber los fondos que vienen de decomiso, si tienen un reparto fijado, es decir, un tanto por ciento para ciertas partidas y cuál es este. En cuanto a las mujeres que usan ansiolíticos, Valium, todo este tipo de productos, ¿hay algún programa específico para trabajadoras, camareras de piso, amas de casa medicadas, mujeres maltratadas con antidepresivos? ¿Hay alguna cantidad específica? No se suele mencionar mucho el nivel de exigencia en la competición deportiva y el dopaje que lleva asociado muy a menudo, como sabemos todo el mundo, y hay noticias constantes a este respecto. ¿Hay algún programa específico en el Plan Nacional de Drogas con este tema? ¿Cómo se hace para que una sustancia pase a formar parte del listado de lo que se considera drogas? Por ejemplo, el azúcar tendría posibilidad de estar en este listado. Las bebidas refrescantes azucaradas podrían formar parte de esto. En cuanto a la educación, es muy importante que sean, en los niños y en las niñas, muy jóvenes, puesto que sabemos que a los 14 años ya muchos de ellos toman alcohol, por ejemplo. La educación debería ser antes de los 12 años y en la escuela estaría muy bien que el profesorado tuviera la formación adecuada. ¿Hay algo para esto también? En cuanto a la publicidad constante en televisión anunciando juego online, a veces con héroes deportivos juveniles, ¿se va a hacer algo a este respecto? Esto ya me lo ha dicho, ya lo ha aclarado usted en su exposición. ¿Se podrían dar los datos que hay sobre inversiones en materia de drogas en prisiones? Y luego, por último, usted no ha hablado mucho de esto, pero sí sus compañeros con anterioridad dicen que los presupuestos son sensatos, que tenemos el dinero que tenemos, que no ven de dónde sacar más. Pero, por ejemplo, el señor Juan Avelló sí que ha visto de dónde sacarlo. ¿Cómo explicar que la empresa Alcaliber tenga licencia para cultivar cannabis en España para su exportación posterior y que sea líder en cultivo de opiáceos en nuestro país? A lo mejor el Gobierno no se podría plantear la posibilidad de que estos cultivos, como ocurre con el tabaco, fueran nuestros y obtener ingresos cuantiosos que acabarían con los recortes. Si consideran que estos cultivos no deberían permitirse, ¿cómo es que Alcaliber obtiene estas licencias? A su vez, este tipo de cultivos contribuyen, de alguna manera, a la política en la lucha contra las drogas. Se dan datos de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias entre las personas menores de edad, pero nos podría dar comparativas o existen, o nos puede decir dónde ver las comparativas con otras franjas de edad. Entre los niños tampoco es igual tener 14 años que 17 y 11 meses. Vienen separadas estas cifras. Hay entidades del tercer sector que trabajan en rehabilitación de personas con drogodependencia. Nos puede decir cuáles reciben fondos del Estado y en qué cantidad existe este listado. Y teniendo en cuenta el fracaso de las políticas más represivas contra las drogas, hay datos comparativos en los recursos que se dedican a las mismas en relación con recursos para educación y formación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.